Yo tuve un sueño feliz, quise hacer una canción y mi guitarra cogí Puse todo el corazón, concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar Era que se estaba celebrando ahí una gira, debajo de un palma Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía, y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar Esas son las cosas, esas son las cosas, esas son las cosas las que a mi me están pasando Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el portal de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el portal de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies Oye que la araña picó a Gustavo, cuidado Porque le tocaba el rabo Borracha araña trevía Alguien era policía Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies Oye que la araña picó a Gustavo Porque le tocaba el rabo Ay borracha araña trevía Alguien era policía La 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 Tienes que ir a ese lugar Para vivir, para gozar Tienes que ir a ese lugar Para vivir, para gozar Marbella, la playa más bella Preciosa, linda con su mar Sus playas, con su suave arena Sus obras, con su suave arena Tienes que ir a ese lugar Para vivir, para gozar Tienes que ir a ese lugar Para vivir, para gozar Mi son, este caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan valiente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar Lindo capricho, capricho de verdad, porque su ritmo es tan linda y sin igual Todos los enamorados se van a bailar mi son Porque también tienen su caprichito Y que capricho tan raro, señor Lindo capricho, capricho de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar Lindo capricho, capricho de verdad, porque su ritmo es tan linda y sin igual Música María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Música María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Vamos pa'l baile Y nos vamos A bailar con los solistas Y nos vamos Quítate el zapato Y me lo quito Coge la maleta Y la cojo Vamos a menquetilla Y nos vamos Súbete en el auto Y me subo Anda, pasa la coleta Y la paso Súbete en el árbol Y me subo Quítate la ropa Y me la quito Anda, zúbate en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no María Cristina me quiere gobernar La pobrecita Me quiere gobernar De patina al coco Me quiere gobernar Mira, 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 nena Me quiere gobernar La pobrecita Me quiere gobernar Ella se cree que gobierna Me quiere gobernar De patina al coco Me quiere gobernar Mira, mira, cosa buena Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Vamos pa'l baile Y nos vamos A bailar con los solitas Y nos vamos Quítate el zapato Y me lo quito Coge la maleta Y la cojo Vamos a Mequetía Y nos vamos Súbete en el auto Y me subo Anda pasa la coleta Y la paso Súbete en el árbol Y me subo Quítate la ropa Y me la quito Anda súmate en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no María Cristina me quiere gobernar La pobrecita Me quiere gobernar Me patina el coco Me quiere gobernar Mira, 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 nena Me quiere gobernar La pobrecita gobierna Me quiere gobernar Me patina el coco Me quiere gobernar Mira, mira, cosa buena Me quiere gobernar Me quiere gobernar Gracias.